Hola bellas, espero que estén muy muy bien, yo soy Katy por si no me conocen y hoy vengo a destapar con ustedes esta cajita, se trata de la cajita tumaki.com y es una cajita de suscripción mensual, la empresa me contactó para enviarme esta cajita y para que yo le dejara saber que opinión tenía sobre ella, no la he abierto, la empecé a destapar acá y luego pensé que era mejor destaparla con ustedes para que ustedes vieran realmente mi primera impresión sobre esta caja, entonces pues la dejé así, estoy hoy con ganas de saber lo que hay adentro obviamente, pero bueno como les digo no las abrí para que ustedes la abran conmigo, como les digo esta cajita de suscripción mensual se llama tumaki.com aquí pueden ver en la cajita que dice tumaki y bueno viene así, acá está mi nombre, está personalizada, vamos a ver que hay aquí adentro, acá está la tarjeta de negocios y acá dice señorita, mi nombre, gracias por ser parte de Tumaki, tumaki.com es una empresa americana por suscripción, dedicada a ofrecer a nuestras clientas una forma fácil, personalizada y segura de probar, aprender y comprar diferentes marcas de productos de belleza. Nuestro objetivo es sorprenderlas cada mes, por lo que nos enfocamos en consentirlas con 5 productos en formato full size en cada caja, esto me parece muy bueno y es nuevo para mí porque regularmente las cajitas que yo ordeno, las cajitas de suscripción mensual que yo ordeno traen por ejemplo 2 full size y 3 muestras y cositas así, pero esto trae 5 productos de full size, me parece súper bueno. Nuestras clientas pueden optar por 3 planes Tumaki, el plan anual prepagado que vale 240 dólares, 20 dólares al mes, el plan semestral prepagando 140 dólares cada 6 meses y esta sale a 23 dólares al mes y el plan mensual pagando mes a mes 25 dólares. Nuestros envíos son gratis a todos los países, me parece chévere les voy a decir porque yo pido la IPSI, pues estoy que la cancelo en esto porque pago 10 dólares por la IPSI y pago 14 dólares por el envío y cuando mandan esmaltes, que no me gusta que manden esmaltes porque cuando mandan esmaltes me le suben y me cobran 8 dólares extra de envío y me trae solamente 2 cositas full size y 3 muestras, me parece que Tumaki está súper chévere porque son 25 dólares si decido pedirla mes a mes o 20 si decido pedirla por un año y el envío es gratis a todas partes del mundo, entonces me parece súper buena esta. Primera vez que recibo una cajita que tiene envío gratis a cualquier parte del mundo y que envían a cualquier parte del mundo porque como les digo yo compro la IPSI pero me las traigo por un correo que yo pago en Estados Unidos y traerlo acá pues me sale un poco costoso. Ahora si vamos a ver lo que hay dentro de la cajita. Y trae mucho papelito blanco. Otra paletita de LA Colors. Es esta paletita, tiene 16 colores, son colores claritos pero tiene muy buena pigmentación, miren chicas, pigmentan súper chévere. Estos son los colores que trae. Esta paleta se llama Smoking. Trae una paleta de L'Oreal, se llama la Palette Lip. Es esta paletita y son pues labiales rojos más que todo. Tono rojos, viene con una brochita pequeñita pues aplicadora de labial y pues trae tonos más que todo rojos. También trae esto que es un delineador de NYX, es en color chocolate. ¡Oh! Tiene un color muy bonito. Este color chocolate. Una tinta para ojos de la marca Urban Decay. ¡Wow! Es un delineador súper. Es un delineador bastante negro, pues se llama tinta para ojos y se ve súper chévere. Voy a estarlo probando y les aviso que están. También trae aquí adentro de Urban Decay también un delineador líquido a prueba de agua. Ah, este es en color plateado. Pinta clarito, la verdad, pero bueno, es en color plateado. Aquí está, encima del negro, full size. Y lo último que hay acá es esta cajita que no sé lo que es. Ya no trae más nada. Aparte de eso, está vacía. Pero esta cajita trae... ¡Ay, qué linda! Una de estas como Beauty Blenders. Una esponjita de estas para difuminar la base, el maquillaje. Está súper chiquita, está linda. Y bueno. Y bueno, veis, esto fue lo que me trajo esta cajita que se llama Tumaki. Y me pareció súper chévere. O sea, está chévere. Tiene cositas de Urban Decay, de NYX, lo de L'Oreal y lo de LA Colores. Es más económico, pero igual son cinco cositas de full size. Aparte de eso, me trajeron la esponjita. Me pareció que estuvo chévere, chévere, chévere. Espero que les haya gustado este video. Cualquier pregunta, sugerencia... Como siempre, pueden dejármelo acá abajo en la parte de los comentarios. Yo por ahorita me despido, les dándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo los espero aquí, en Belleza by Kat. ¡Chao!